Cantemos la Navidad 4 se denominó el concierto presentado por la aseguradora Tayud, propiedad cooperativa. El evento se desarrolló en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. Esta noche realmente ya vamos con años de ediciones de lo que es Cantemos la Navidad, pero esta noche han superado ampliamente nuestra expectativa. Cantemos la Navidad es una iniciativa de aseguradora Tayud que lo estamos organizando cada año. Es como agradecer a toda nuestra gente, a todos los paraguayos, a todas las personas que confían en nosotros y pasar un momento realmente maravilloso con el tenor Jorge Castro y la Orquesta Simpónica Nacional y los bailarines, que hay más de 50 bailarines ahí en escena. Y ya, la gente lo está disfrutando porque también hay cosas nuevas que se han incorporado a lo que es el show. Entonces, estamos viviendo una noche terrible pero bella, muy buena. Y todo es por el tema de celebrar un poco la Navidad de esta manera, en familia. Agradecer a la gente, realmente agradecer porque cada convocatoria, cada invitación que le hemos hecho llegar, dicen presente, y donde hagamos el evento, realmente la gente responden y vibran con nosotros. Y estamos muy contentos por eso. Y seguimos invitando a más familias a que se unan a todo lo que sería el desarrollo y todo lo que sería lo cultural y lo social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!